Bueno, pues ya estamos aquí, empezamos con el León Lo vamos a ir combinando, como os dije, con varios coches Con el Golf y con el BMW 46 Así que os dejo el vídeo a continuación Es un vídeo cortito, pero por lo menos para que veáis viendo ya el comienzo, ¿vale? Pues vamos al lío ¡Suscríbete! 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 Estoy haciendo la lista de la compra Vamos a apuntar... Aleta... Izquierda... Y... ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer ahí Que quedan las chapas muy ahí... Se lija, se da la masilla Y... Un poco de pintura y fuera ¿Vale? No vamos a comprar un trozo de chapas así Ni vamos a cortar ni soldar porque es una tontería... ¿Vale? Va a quedar mejor así... Que no es una chapuza... Esto se hace, ¿eh? Lo está allí... Se estira y se preparan las chapas... Es algo normal... No es algo... Del otro mundo... ¿Vale? ¿Qué más? Esperemos que la amortiguadora no esté doblada... Aparentemente... No lo está... Ya que ve que no tire nada... Bueno... Vamos a seguir desmontando la aleta de allí... Y el faro... Bueno... Ya hemos quitado la aleta esta... Esa... Para golpes... Vamos a quitar el forro este... Tengamos esto un poco más... Curioso... Comento... Yo creo que el coche tiene embrague... El embrague... O la caja a cambio... Uno de los dos está malo... El embrague... Me explico... O el cojinete empuje... O el plato... Doblado... O gastado ya... Lo que no sé... Si el coche venía haciendo el ruido... ¿Qué hace? Cuando... Antes del accidente... O a raíz del accidente... El palier... Como también ha tenido golpes en la rueda... El palier... Igual... Ha metido... Y ha roto los engranajes de la caja a cambio... No sé... Seguro... Cual de los dos... Es el problema... Así que... El kit de embrague... Se lo vamos a poner nuevo... Y la caja la vamos a desmontar... Tenemos dos opciones... Porque yo tampoco entiendo... De mecánica como... Joder... Con el viento... Tenemos dos opciones... Yo tampoco entiendo... De mecánica... El cien por cien... Como ya sabéis... Así que... Yo voy a quitar la caja a cambio... Hasta ahí no hay problema... Yo no es la primera caja que quito... Y... Especialmente de este coche... He quitado una... Dos... Dos... Porque se ha quitado... El mismo motor... Entonces... Le vamos a quitar la caja a cambio... Vamos a ver cómo está el embrague... Según como vea el embrague... Voy... El embrague lo voy a pedir... Sí o sí... El kit de embrague... A no ser que lo vea nuevo... Que se ha puesto a... Antes del día... Antes de tener el accidente... Lo cual dudo... Así que vamos a pedir el kit de embrague... Lo voy a desmontar para ver cuál es... Y pedir exactamente el mismo... Donde yo pido... Lo pido a Alemania... No sale bastante... No sale muy caro... Así que lo voy a pedir... A lo mejor 70... 80 euros... No sé... Y... Según como veamos el kit de embrague... Pues le ponemos el kit de embrague nuevo... Y le ponemos la caja... Y probamos... Simplemente con arrancar y pisar el embrague... Ya vamos a saber... Que lo sigue haciendo... Pues la caja... Que no... Pues era el kit de embrague... Algo del kit de embrague... A no ser... Que lo veamos bastante bien... Y estemos casi seguro que es la caja... Directamente... Cogemos referencia... Y compramos una caja a cambio... Esto es lo que pasa con los coches accidentados... Yo el coche lo compro a subasta... No decía nada de la caja... Decía motor y cambio... Bien... Pues no... No... No es así... ¿Vale? El motor... El cambio no está bien... O el embrague... Pero vamos... Es el cambio... Así que... Yo cuento con esas cosas... No le vamos a perder dinero... Si le vamos a ganar menos... Lógicamente... Porque una caja de cambio de este coche... Ronda a los 400€... Ya es cuestión de buscar... Buscar... Siempre... Casi siempre... He intentado de comprarle un desguace... Con garantía... Porque... Como se ha comprado un particular... Y la caja ya no... La marcha de entrada... Regulada... No tenéis garantía... ¿Vale? Desguace... Os da otra... O si no tiene... Seguramente os dé el dinero... No os va a decir... No, te voy a dar un vale de 400€... Lo dudo... Así que... Os recomiendo eso... Las cajas de cambio y piezas así... A desguace... Por el tema de la garantía... Más que nada... Eh... Os voy a demostrar lo que hace... ¿Vale? Yo me voy a meter dentro del coche... Lo voy a arrancar... ¿Vale? Y después voy a pisar el embrague... Lo voy a soltar... Lo voy a pisar... Lo voy a soltar... Y vaya a ver ruido que hace... Arras... Y... Y... Arras... O sea... Y... Lo voy a decir... No... No... ¿T virus souvent Escuchadlo Suena horroroso el coche Suena horroroso Antes parecía que lo hizo menos Pero ahora ya suena un huevo más Porque le he estado dando ya el embrague varias veces Fijaros, ¿vale? Pulso embrague Se le quita Suelto ¿Veis? ¿Entendéis? Mira, lo voy a acercar aquí Pues eso El embrague Hay un problema Como apagarlo Que no vea el ruido que hace Mira, ahora veis las luces Que tiene de fallos Que no son No es alarmante Pues eso Si hay algún problema Hay Yo creo que en la caja cambio Ya os digo que casi seguro Esa es la caja cambio Así que Seguramente Embrague nuevo Caja de cambio Desde Guace Con garantía Y ya está A no sé Ya os digo Que desmonte el embrague Y lo vea yo muy nuevo Muy bien Y diga Bueno, pues vamos a aprovechar este Normalmente Con 241.000 kilómetros A no sé que se lo hayan cambiado A los 200 A los 170 El embrague va a ser el de casa Y va a estar Para cambiarlo Lo bueno Pues para el que lo compre Tiene embrague nuevo Coche recién pintado entero O sea, un limpiado Un limpiado Le vamos a dar impresionante Ya lo veréis Un limpiado Bestial Vamos Va a quedar nuevo Porque yo insisto mucho En el limpiado Para Ya os digo Para hacer que el coche Parezca que no ha tenido La traya que ha tenido Porque yo no sé la gente La manera de cuidar Los coches Algunos que no vean Todos los coches que me llegan Están súper dejados Así que Vamos a seguir A ver por donde seguimos Yo estoy ya Con mi lista de la compra Está aquí Cierra la moto Que le compra el niño Una Oset Bike Eléctrica Va Increíble la moto Tira conmigo Y anda mucho Bueno Ahí está mi lista de la compra De momento No he apuntado al embrague Ni la caca Pero es algo lógico Así que Vamos a mirar Que más nos hace falta El Palier En un principio Yo lo veo bien Yo lo veo bien Así que De momento El Palier No creo que haga falta comprarlo Me refiero a este ¿Vale? Porque el golpe Habrá sido aquí ¿Vale? Porque ha fijado la ¿Vale? Ha sido el golpe aquí Aquí Y en el otro lado O la O la O lo habrá Echado contra otro coche Pero bueno El golpe fuerte Ha sido aquí Entonces al dar aquí Ha dado la caja O ya venía Sonando el embrague O algo Y se lo han callado A la subasta Y ya está También puede ser Así que Vamos a seguir Aquí tenemos trabajo Esto es lo que os comentaba Esto es una mierda Esto Lo que vamos a hacer Es comprarlo Si no encuentro Eso de la mano Lo compré nuevo Esto no vale mucho Esto vale menos 60-70 euros No vale mucho Vacío Y le quitamos Todos los componentes Y se lo ponemos nuevo Ya está Esto simplemente Es esto que tenéis Y esto que tenéis Está partido Y eso no lo podemos dejar Así El faro este Aparentemente está bien Pero tiene partido Dos cogidas Una lástima Que por esta cogida Y esta cogida Tengamos que comprar faro Porque lo que tiene aquí No es casi nada Se sella un poco Y ya está Pero vamos Tendremos que poner Los faros nuevos Por esa tontería Pero claro Vosotros no le ponéis Esa tontería Y ya se nota Que el coche Tiene un golpe Y a partir de eso Y ya la gente Pues desconfía Es lógico La gente no sabe Que ha tenido un golpe Medianamente flojo Se imagina lo peor Es normal Pero bueno Pues vamos a seguir El motor este Grimpearlo bien Que está hecho una mierda Le vamos a cambiar el aceite Le vamos a cambiar el filtro de aceite Porque he visto el aceite Está Fijaos el aceite Está negro Se ha girado Negro Mira Si es que Mira Me veis con la cámara He reflejado mi dedo Está hecho una mierda Pues está súper dejado Le vamos a comprar Filtro de aire Le vamos a comprar Si no vale mucho El filtro de combustible Le vamos a dejar El mantenimiento Hecho entero Para que el que lo compre Lo disfrute Le vamos a pasar A ITV Porque fíjale tú Qué putada A ITV cumple En febrero Y estamos a febrero Y cumple ¿Cuándo cumple? Cumple el 13 Ahora voy a decir Cumple mañana No Mañana estoy sin ITV Qué putada Es una gran putada Así que yo creo Que nos vamos a liar Con las chapas O es que no sé Cómo hacerlo Porque quiero pasarle a ITV Lo primero y quitármela Pero bueno El orden No altera el resultado Así que Ya vamos viendo el orden Que lo hacemos Si arreglamos todo eso O nos poníamos con las chapas Le pasamos a la ITV Y después le cambio la caja O Igual le cambio la caja antes Y el embray Y así lo pruebo también Ya os digo Para probarlo necesito la ITV Seguro yo le saco un seguro temporal Pero ITV Sin ITV Y sin seguro No se puede salir Ya de vía pública Porque no No se puede salir 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 No se puede salir